Séptima carrera, esperamos por la salida y ya abren las compuertas y están en carrera. Operástico adentro sale a dominar en los primeros 150 metros, despega a tres cuerpos. Para el segundo lucha en Thunderball, Wania fuera catadora, un cuerpo y medio, Aipa para el cuarto lugar, también de lleno en esa lucha el Insaciable. En el poste de los 800, sigue en la delantera Ingeniero, se ha despegado con cuatro cuerpos Thunderball One. Para el segundo a cuerpo y medio, catadora al tercero a medio, en el cuarto el Insaciable. Faltando 500 metros para el final, Operástico sigue en la delantera con tres cuerpos, catadora al segundo, A un cuerpo Thunderball One en el tercero, entrando en la recta final, Operástico domina por solo medio cuerpo, Catador afuera, pasa la delantera en los 125 finales, Catador despega a dos cuerpos, Ingeniero A, pasa al segundo, viene con fuerza, se defiende Catador, están llegando a la meta, final tremendo entre Catador, Ingeniero A, el ganador de este séptimo evento. Gracias. 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 Gracias.